Mi nombre es Santiago Castelló, soy Chief Commercial Officer en Resono, Ofthalmic, una compañía italiana dedicada al tratamiento del ojo seco. En el tratamiento de ojo seco por equipos hay tres tecnologías o tres tipos de energía. La luz, el calor o la expresión mecánica de las glándulas de meibomium. Lo que hace es tratar de liberar el meibon de la glándula de meibomium. Eso significa, para tratar el ojo seco, evaporativo principalmente. Rexonite es totalmente diferente, es único, no hay ninguna otra tecnología similar en el mercado. Consistente en una corriente eléctrica de alta frecuencia pero de muy baja intensidad que actúa a nivel de gen, célula, tejido y glándula, regenerándola o favoreciendo la regeneración natural de células, tejidos y glándulas. La tecnología QMR lo que produce al final clínicamente es una regeneración de células, glándulas y tejidos. Está demostrado clínicamente. A nivel de ojo seco actúa a tres niveles. El primero es a nivel de glándula lagrimal, mejorando la capacidad de formación de lágrima, la capa acuosa. Segundo, a nivel de glándula de meibomium, mejorando la producción de meibomium, es decir, regenerando la capa lipídica. Y algo que nunca se ha, digamos, promocionado o se ha hablado, y muy poco se habla, es a nivel de regeneración de células goblet, que son las responsables de la capa mucínica. Por tanto, Rexonite mejora también la capa mucínica, que es la responsable de la estabilidad de la lágrima en el ojo. La tecnología QMR de Rexonite sirve para cualquier tipo de ojo seco. El médico, el oftalmólogo, no tiene que ver o dirimir qué tipo de ojo seco que tiene delante, porque funciona para todo tipo de ojo seco. Evaporativo, acudeficiente y el más común de todos, que es el ojo seco mixto. El 85% de los pacientes, después del tratamiento, acaban dejando de usar lágrima artificial. Y eso es muy importante para la comodidad del paciente. El segundo beneficio que tiene el paciente es que, como tiene un efecto, además de regenerativo, un efecto en la reducción de la inflamación, el paciente va a tener un ojo mucho menos inflamado, reduciendo esa inflamación principalmente. Y luego el tratamiento, que es un tratamiento placentero, un tratamiento que es muy suave para el paciente y durante ese tratamiento el paciente está en un entorno como muy amigable, muy placentero, muy agradable. Los beneficios para la clínica, no solamente para el paciente, sino también para la clínica, son bastante evidentes porque no es invasivo para la enfermera ni para el oftalmólogo. De hecho, va a mejorar la dinámica de los pacientes en la clínica porque no requiere que el oftalmólogo esté con el paciente. El paciente está reclinado en una silla, con la máscara puesta, recibiendo el tratamiento durante 20 minutos y normalmente ponemos unos auriculares donde puede escuchar música en un entorno como muy agradable, muy amigable para ese paciente. Si tuviera que definir el tratamiento con Rexon Eye en tres palabras, sería amigable, para el paciente, regenerativa, tratamos la regeneración de la enfermedad y largo plazo, resultados a rotar. Gracias. 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 Gracias.